Con el propósito de contrarrestar la propagación del COVID-19, la autoridad de Juchitán que preside Antonio Moctezuma Flores, junto a su equipo de trabajo, llevaron a cabo la Brigada de Limpieza de la Carretera Federal Acapulco-Pinotepa, tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias y conservando la sana distancia. Mantener nuestro municipio limpio y sano, y qué mejor aún, emprendiendo este tipo de acciones que desafortunadamente hoy estamos atravesando por un gran problema de salud y que nos conlleva también a contrarrestar lo que padecemos referente al coronavirus, COVID-19. Antonio Moctezuma refirió que se suma importancia a mantener limpias las calles, caminos y carreteras, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades, principalmente del COVID-19. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.